Desmantelada la banda que atemorizaba habitantes de Cali. Fueron judicializados los 10 presuntos integrantes de la banda Los del Alto, dedicados al homicidio, el hurto calificado y la suplantación de autoridad. La organización operaba en el sur y oriente de la capital del Valle entre abril y diciembre de 2021. Uno de los blancos fue una empresa de vigilancia y seguridad privada, en la que utilizando uniformes de la policía, varios de los asegurados ingresaron de manera violenta y se apoderaron de 17 revólveres, pistolas y munición. En noviembre de 2021, varios de sus miembros, portando uniformes e insignias de la Sijín, ingresaron violentamente a una vivienda habitada por una madre y sus dos hijas menores. Uno de los presuntos asaltantes intimidó a una mujer, mientras otros dos retenían por la fuerza a las pequeñas, amenazándoles con que si no les daban dinero, las mataban allí mismo. La estructura delictiva se apoderó de joyas, dinero, teléfonos celulares y huyeron del lugar. Otros dos asaltos fueron realizados en viviendas, ingresaron vestidos de policías, violentaron los dispositivos de seguridad, forzaron la entrada a la garita, sometieron al vigilante y así hurtaron dinero, celulares y otros bienes. Los ocho hombres y las dos mujeres fueron capturados durante operativos de registro y allanamiento.